Amor, Rey de Amor Tú reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Te proclamamos, Rey de Amor En nuestra patria, en nuestro suelo Te proclamamos, Rey de Amor Hoy con Ramos aclamamos a Jesús Que entra rodeado de triunfo a Jerusalén Y así abrimos la semana mayor Entonando cantos de júbilo y esperanza Para acoger a Cristo Rey, Mesías en nuestro corazón Que este sentimiento de gozo Nos lleve a una auténtica Pascua Donde renovemos nuestro compromiso bautismal Para estar más unidos a Jesucristo Que cumple la voluntad del Padre Con fe, iniciemos nuestra celebración Oremos Dios todopoderoso y eterno Que quisiste que nuestro Salvador Se hiciera hombre Y padeciera en la cruz Para dar al género humano Ejemplo de humildad Concedenos benigno Seguir las enseñanzas de su pasión Y que merezcamos participar De su gloriosa resurrección El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido Una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que mesaban mi barba No escondí el rostro Ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre Si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Los que temen al Señor Alábenlo Linaje de Jacob Glorifíquenlo Temanlo Linaje de Israel Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús, siendo de condición divina No retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario, se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así, reconocido como un hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso, Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Ahora, tres personas proclamarán la lectura De la pasión del Señor El sacerdote hará de Jesús Otro lo acompaña como comentador Y otro como Sanedrín Escuchemos Abre mis labios Señor Para poderte alabar Abre mi corazón Para poderte escuchar Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos Los sumos sacerdotes y los escribas Andaban buscando cómo prender a Jesús a traición Y darle muerte Pero decían No durante las fiestas Podría amotinarse el pueblo Estando Jesús en Betania En casa de Simón El leproso Sentado a la mesa Llegó una mujer Con un frasco de perfume muy caro De nardo puro Quebró el frasco Y se lo derramó Sobre la cabeza Algunos Comentaban Indignados ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido Por más de trescientos denarios Para dárselo a los pobres Y reprendían a la mujer Pero Jesús Replicó Déjenla ¿Por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo Porque a los pobres Los tienen siempre con ustedes Y pueden socorrerlos cuando quieran Pero a mí no me tienen siempre Ella ha hecho lo que podía Se ha adelantado Embalsamar mi cuerpo Para la sepultura En verdad les digo Que en cualquier parte del mundo Donde se proclame el Evangelio Se hablará de lo que esta ha hecho Para memoria suya Judas Iscariote Uno de los doce Fue a los sumos sacerdotes Para entregárselo Al oírlo Se alegraron Y le prometieron Darle dinero Él andaba buscando Ocasión propicia Para entregarlo El primer día de los ácimos Cuando se sacrificaba El Cordero Pascual Le dijeron a Jesús Sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos A prepararte la cena de Pascua? Él envió a los discípulos Diciéndoles Vayan a la ciudad Les saldrá al paso Un hombre que lleva Un cántaro de agua Síganlo Y en la casa Donde entre Díganle al dueño El maestro pregunta ¿Cuál es la habitación Donde voy a comer la Pascua Con mis discípulos? Les enseñará Les enseñará Una habitación grande En el piso de arriba Acondicionada Y dispuesta Preparen allí Los discípulos Se marcharon Llegaron a la ciudad Y encontraron Lo que les había dicho Y prepararon la Pascua Al atardecer Fue él con los doce Mientras estaban A la mesa comiendo Dijo Jesús En verdad les digo Que uno de ustedes Me va a entregar Uno que está Comiendo conmigo Ellos comenzaron A entristecerse Y a preguntarle Uno tras otro Seré yo Respondió Uno de los doce El que está mojando En la misma fuente Que yo El hijo del hombre Se va Como está escrito Pero hay de aquel hombre Por quien el hijo Del hombre Será entregado Más le valdría A ese hombre No haber nacido Mientras comían Tomó pan Y pronunciando La bendición Lo partió Y se los dio Diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Después Tomó el cáliz Pronunció La acción De gracias Se lo dio Todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre De la alianza Que es derramada Por muchos En verdad Les digo Que no volveré A beber Del fruto De la vid Hasta el día Que beba El vino nuevo En el reino De Dios Después de cantar El himno Salieron para El monte De los olivos Jesús Les dijo Todos ustedes Se escandalizarán Como está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Pero cuando Resucite Iré delante De ustedes A Galilea Pedro Le replicó Aunque todos Caigan Yo no Jesús Le dice En verdad Te digo Que hoy Esta misma noche Antes que el gallo Cante dos veces Tú me habrás Negado tres Pero él Insistía Aunque tenga Que morir contigo No te negaré Y los demás Decían lo mismo Llegan a un huerto Que llaman Getsemaní Y dice A sus discípulos Siéntense aquí Mientras voy a orar Se lleva consigo A Pedro A Santiago Y a Juan Empezó a sentir Espanto Y angustia Y les dice Mi alma Está triste Hasta la muerte Quédense aquí Y vele Y adelantándose Un poco Cayó en tierra Y rogaba Que si era posible Se alejase de él Aquella hora Y decía Abba Padre Tú lo puedes Todo Aparta de mí Este cáliz Pero no sea Como yo quiero Sino como tú quieres Vuelve Y al encontrarlos dormidos Dice a Pedro Simón Duermes No has podido velar Una hora Velen y oren Para no caer En tentación El espíritu Está pronto Pero la carne Es débil De nuevo Se apartó Y oraba Repitiendo Las mismas palabras Volvió Y los encontró Otra vez dormidos Porque sus ojos Se les cerraban Y no sabían Qué contestarle Vuelve por tercera vez Y les dice Ya pueden dormir Y descansar Basta Ha llegado la hora Miren que el hijo Del hombre Va a ser entregado En manos De los pecadores Levántense Vamos Ya está cerca El que me entrega Todavía Estaba hablando Cuando se presenta Judas Uno de los doce Y con él Gente con espadas Y palos Mandada Por los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Una contraseña Diciéndoles Al que yo bese Es él Préndanlo Y conduzcanlo Bien sujeto Y en cuando llegó Acercándosele Le dice Rabí Y lo besó Ellos Le echaron mano Y lo prendieron Pero uno De los presentes Desembainando La espada De un golpe Le cortó La oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús Tomó la palabra Y les dijo Han salido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido A diario Les estaba enseñando En el templo Y no me detuvieron Pero que se Cumplan Las escrituras Y todos Lo abandonaron Y huyeron Lo iba siguiendo Un muchacho Envuelto solo En una sábana Y le echaron Mano Pero él Soltando la sábana Se les escapó Desnudo Condujeron a Jesús A casa del sumo Sacerdote Y se reunieron Todos los sumos Sacerdotes Los escribas Y los ancianos Pedro Lo fue siguiendo De lejos Hasta el interior Del patio Del sumo Sacerdote Y se sentó Con los criados Junto al fuego Para calentarse Los sumos Sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban un testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo Encontraban Pues aunque muchos Daban falso Testimonio Contra él Los testimonios No concordaban Y algunos Poniéndose de pie Daban falso Testimonio Contra él Diciendo Nosotros Le hemos Oído decir Yo Destruiré Este templo Edificado Por manos Humanas Y en tres Días Construiré Otro No edificado Por manos Humanas Pero ni siquiera En esto Concordaban Los testimonios El sumo Sacerdote Levantándose Y poniéndose En el centro Preguntó A Jesús No tienes Nada que Responder ¿Qué son Estos cargos Que presentan Contra ti? Pero él Callaba Sin dar Respuesta De nuevo Le preguntó El sumo Sacerdote Eres tú El Mesías El hijo Del bendito Jesús Contestó Yo soy Y verán Al hijo Del hombre Sentado A la derecha Del padre Y que viene Entre las nubes Del cielo El sumo Sacerdote Rasgándose Las vestiduras Dice ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Han oído La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Lo declararon Reo de muerte Algunos Se pusieron A escupirle Y tapándole La cara Lo abofeteaban Y le decían Profetiza Y los criados Le daban Bofetadas Mientras Pedro Estaba abajo En el patio Llega una criada Del sumo Sacerdote Ve a Pedro Calentándose Lo mira fijamente Y dice También Tú estabas Con el Nazareno Con Jesús Él Él Lo negó Diciendo Ni sé Ni entiendo Lo que dices Salió al zaguán Y un gallo Cantó La criada Al verlo Volvió a decir A los presentes Este Es uno De ellos Pero él De nuevo Lo negaba Al poco rato También los presentes Decían a Pedro Seguro que eres Uno de ellos Pues eres Galileo Pero él Se puso A echar Maldiciones Y a jurar No conozco A ese hombre Del que hablan Y enseguida Por segunda vez Cantó el gallo Pedro se acordó De las palabras Que le había dicho Jesús Antes que el gallo Cante dos veces Me habrás Negado tres Y rompió A llorar Apenas se hizo De día Los sumos Sacerdotes Con los ancianos Los escribas Y el sanedrín En pleno Hicieron una reunión Llevaron Atado a Jesús Y lo entregaron A Pilato Pilato Les preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Él Respondió Tú lo dices Y los sumos Sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo No contestas Nada Mira de cuántas Cosas te acusan Jesús No contestó Más De modo que Pilato Estaba extrañado Por la fiesta Solía soltarles Un preso El que le pidieran Estaba en la cárcel Un tal Barrabás Con los rebeldes Que habían cometido Un homicidio En la revuelta La muchedumbre Que se había reunido Comenzó a pedirle Lo que era costumbre Pilato Les preguntó ¿Quieren que le suelte Al rey De los judíos? Pues sabía Que los sumos Sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero los sumos Sacerdotes Incitaron a la gente Para que pidiera La libertad De Barrabás Pilato Tomó de nuevo La palabra Y les preguntó ¿Qué hago Con el que llaman Rey de los judíos? Ellos Gritaron de nuevo Crucifícalo Pilato Les dijo Pues ¿Qué mal ha hecho? Ellos Gritaron más fuerte Crucifícalo Y Pilato Queriendo complacer A la gente Le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Los soldados Se lo llevaron Al interior del palacio Al pretorio Y convocaron A toda la compañía Lo visten de púrpura Le ponen una corona De espinas Que habían trenzado Y comenzaron A hacerle el saludo Salve Rey de los judíos Le golpearon La cabeza Con una caña Le escupieron Y doblando Las rodillas Se postraban Ante él Terminada la burla Le quitaron La púrpura Y le pusieron Su ropa Y lo sacan Para crucificarlo Pasaba uno Que volvía Del campo Simón de Sirene El padre De Alejandro Y de Rufo Y lo obligan A llevar la cruz Y conducen A Jesús Al Gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Y le ofrecían Vino con mirra Pero él No lo aceptó Lo crucifican Y se reparten Sus ropas Echándolas a suerte Para ver Lo que se llevaba Cada uno Era la hora tercia Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El Rey de los judíos Lo crucificaron Con dos bandidos Uno a su derecha Y otro A su izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú que destruyes El templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate a ti mismo Bajando de la cruz De igual modo También los sumos sacerdotes Comentaban entre ellos Burlándose A otros A otros ha salvado Y a sí mismo No se puede salvar Que el Mesías El Rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos También Los otros crucificados Lo insultaban Al llegar Al llegar La hora sexta Toda la región Quedó en tinieblas Hasta la hora nona Y a la hora nona Jesús clamó Con voz potente Eloí, Eloí Lema sabachtaní ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo decían Mira Llama a Elías Y uno echó a correr Y empapando una esponja En vinagre La sujetó a una caña Y le daba de beber Diciendo Dejen A ver si viene Elías a bajarlo Y Jesús Dando un fuerte grito Expiró Todos de rodillas De pie nuevamente El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo El centurión Que estaba enfrente Al ver como había expirado Dijo Verdaderamente Este hombre Era hijo de Dios Había también Unas mujeres Que miraban desde lejos Entre ellas María la Magdalena María La madre de Santiago El menor Y de José Y Salomé Las cuales Cuando estaba en Galilea Lo seguían Y servían Y otras muchas Que habían subido con él A Jerusalén Al anochecer Como era día de la preparación Víspera del sábado Vino José de Arimatea Miembro noble del Sanedrín Que también Aguardaba El reino de Dios Se presentó Decidido Antepiloto Antepilato Y le pidió El cuerpo de Jesús Pilato Se extrañó De que hubiera muerto ya Y llamando al centurión Le preguntó Si hacía mucho tiempo Que había muerto Informado por el centurión Concedió el cadáver A José Este Compró una sábana Y bajando a Jesús Lo envolvió en la sábana Y lo puso en un sepulcro Excavado En una roca Y rodó una piedra A la entrada del sepulcro María Magdalena Y María la madre de José Observaban Donde lo ponían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos Amadas hermanas Comenzamos Este día La celebración Y la actualización De los misterios Salvíficos Del amor de Dios Y hoy es domingo De Ramos Tal vez En primer lugar Muchas veces Hemos escuchado La frase Entrada triunfal Pero en realidad Esta no fue Una entrada triunfal Más bien Una peregrinación Jesús Peregrina Con sus discípulos A la ciudad De Jerusalén Para celebrar La Pascua Y lo hace Como un buen Piadoso Judío En compañía De los amigos Que él eligió De Nazaret A Jerusalén Cuatro Días Aproximadamente Para llegar Hasta allí Y celebrar La Pascua Del Señor En consecuencia Más que una Entrada triunfal Es una Peregrinación Y nosotros Hermanos También Peregrinamos Somos Peregrinos Y así Muchas veces Desde antaño Lo hemos Cantado Infinitud De momentos Somos Los peregrinos Y estamos De paso Peregrinamos Y nuestro Destino Final En la Ciudad Santa Es decir La Nueva Jerusalén Tal Bien Nos Entretenemos En este Peregrinar Pero no Está bien Entretenernos Hay que Tener la Mirada Fija En el Destino Último De nuestra Vida Y el Destino Último De nuestra Vida Por supuesto Es Dios En Segundo Lugar Jesús Goza De plena Conciencia Y sabe El riesgo Que Corre Yendo A Jerusalén Allí Lo espera La muerte Y sin Dudarlo Va Hasta Jerusalén Para Celebrar La Pascua Del Dios Vivo Y Verdadero Aquel A quien Llamó Abba Padre A quien Se refirió Tantas veces Como papá Y con Quien se Portó Como Verdadero Y auténtico Hijo Y también Nosotros Hermanos Peregrinamos Hacia La eternidad Y Corremos Muchos Riesgos Todo El Que Decide Peregrinar Corre Muchísimos Riesgos Y el Gran Riesgo Es De Morir Al Final Para Vivir Pero Eso No Nos Puede Detener Con La Plena Conciencia Que Estamos Caminando Hacia Dios Y con La Plena Conciencia De Que Todos Los Días Estamos Enfrentando Distintos Peligros Y También Estamos Enfrentando Distintas Batallas En Tercer Lugar ¿Por Qué Va A Suceder Esto En Jerusalén Porque La Predicación De Jesús La Persona De Jesús El Proyecto De Jesús El Mensaje De Jesús Logró Calar En Los Corazones De Los Más Sencillos Y Pobres Pero Logró Incomodar A Los Poderosos De Este Mundo No Se Nos Puede Olvidar Eso El Mensaje Del Maestro Logra Calar En El Corazón De Los Más Sencillos Y Logra Incomodar A Los Poderosos Incomodó A Las Autoridades Religiosas De La Época E Incomodó También A Las Autoridades Políticas Sin embargo No Renunció A Su Esencia No Renunció A Su Fidelidad No Renunció A La Obediencia Que Le Debía Al Padre Eterno No Renunció Al Amor Por La Humanidad En Cuarto Lugar En El Capítulo 49 Del Libro Del Génesis Hay Una Referencia Al León De La Tribu De Judá Y El León De La Tribu De Judá Ejerce El Poder Entregándose Amando Tal vez Esta Referencia No Era Tenida En Cuenta Por El Pueblo Pues Estas Referencias Del Antiguo Testamento De Un Mesías Entregado Y De Un Mesías Amoroso No Tenían Éxito Entre La Religiosidad Del Pueblo Sin Embargo En Esta Tarde Hermanos Tenemos Que Hacer Referencia A Esta Predicción De Génesis Capítulo 49 El León De La Tribu De Judá Y El León De La Tribu De Judá Que Ejerce Todo Su Poder Entregándose Y Amando Ese Es El Gran Poder Que Tiene Nuestro Dios Y Que Nos Lo Ha Revelado En Su Hijo Jesucristo Tal Vez Si Ustedes Ponen Atención A La Oración Colecta De Cada Eucaristía Suelo Cambiar El Todo Poderoso Por El Todo Amoroso Y Por Que Decidí Desde Mi Pobre Conocimiento Teológico Y Bíblico Cambiar El Todo Poderoso Por El Todo Amoroso Porque El Gran Poder De Dios Es El Amor Alabado Sea Jesucristo Ese Es Es El Poder De Dios Revelado Manifestado En Su Hijo Jesucristo Un Poder Que No Tenemos Nosotros Porque Nuestro Amor Es Mezquino Pero El Amor De Dios Es Incondicional Porque Por El Amor De Dios Sale El Sol Para Justos E Injustos Y Cae La Lluvia Para Buenos Y Pecadores En Quinto Lugar Jesús Envió A los Discípulos Diciéndoles Digan Que El Señor Lo Necesita Refiriéndose Al Burro Que Lo Llevaría Hasta La Entrada De La Ciudad Santa Digan Le Dijo A los Discípulos Que El Señor Lo Necesita Después De Mi El Señor Lo Necesita Y Aprendemos Hermanos Que Jesús Rompiendo Todos Los Moldes Religiosos Y Rompiendo Todos Los Paradigmas De Los Dioses De Los Pueblos Vecinos Nos Revela Un Dios Necesitado Un Dios Que Necesitado El dueño Del cielo Y la Tierra El dueño Del oro Y la Plata Es un Dios Necesitado En el Evangelio De Marcos Es la Única Vez Que Jesús Se Autodenomina Señor Kirios En griego Kirios Y cuando Decimos Kirios Decimos Dios Jesús Mismo Dice Porque Dios Dios Necesita Ese burro Y saben Una cosa Hermanos Dios En su Hijo Jesús Necesitó Un burro Para Entrar A la Ciudad Santa Y nos Necesita A nosotros Para Entrar Al Corazón De Muchos Alabado Sea Mi Dios Por Eso No Te Desentiendas De Esto Que Te Voy A Decir Tú Eres Un Privilegiado Eres Un Preferido De Dios Por El Solo Hecho De Estar Aquí Y De Comenzar A Celebrar En Comunidad De Estos Días Santos Y Con Seguridad Vas A Recibir Evangelio Vas Vas A Recibir Palabra Vas A Recibir Mensaje De Salvación Pero Cuidado Que la Palabra Que Recibas Que El Evangelio Que Recibas Que La Palabra De Salvación Que Recibas No No Dejes Para Ti Porque El Señor Te Necesita Y Te Necesita Para Que Lleves Ese Mensaje Recibido A Otras Personas Lo Hemos Dicho Muchas Veces El Evangelio Que Recibimos Si No Lo Entregamos Llega A La Mitad Del Camino Por Eso El Evangelio La Buena Nueva Que Recibimos La Tenemos Que Entregar Porque Así Como Ella Tiene Poder De Salvación Para Nosotros Tendrá También Poder De Salvación Para Otros Jesús El Hijo De Dios Ha Decidido Necesitarnos En Otro Momento Necesitó A Pedro A Santiago Y A Juan Para Que Lo Acompañaran En El Momento Más Dramático De Su Vida Mientras Él Oraba Al Padre Pidiendo Que Si Era Posible Apartara De Él Ese Cáliz Pero Finalmente Rectificó Y Dijo No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Y Necesitó A Pedro A Santiago Y A Juan Para Que Velaran Y Oraran Mientras Él En Oración Profunda Se Refería Al Padre Eterno Sin embargo Los discípulos No oraron Los discípulos Se quedaron Dormidos Ojalá Hermanos Que cuando El Señor Nos Necesite Nosotros No Nos Quedemos Dormidos Porque El Señor No Necesita Despiertos Y Y no Y no Solo Despiertos Con Los ojos Abiertos Sino Con El corazón Atento Para Servir A Los Demás La Sexta Consideración Lo Anterior Hermanos Contradice Las Expectativas De Un Pueblo Que Quería Un Mesías Que Pensaba Un Mesías Que Soñaba Un Mesías Que Anhelaba Un Mesías Triunfador Y Guerrero Que Significa Esto Hermanos Que Muchas Veces Dios Muchas Veces Dios Contradice Nuestras Expectativas Y Que Nadie Se Sienta Perdedor Porque El Señor Muchas Veces Le Contradice Sus Expectativas Dios Suele Contradecir Nuestras Expectativas Porque Nosotros Soñamos Con El Triunfo Mientras Dios Sueña Con La Entrega Porque Nosotros Soñamos Con El Poder Mientras Dios Sueña Con El Servicio Mientras Nosotros Soñamos Con El Desquite Dios Sueña Con El Perdón Si Dios Suele Contradecir Nuestras Expectativas Porque Nuestros Caminos No Son Sus Caminos Nuestros Criterios No Son Sus Criterios Y Las Expectativas De Dios No Son Las Nuestras Estaban Pensando En Un Mesías Guerrerista Triunfador Que Entrara A Caballo Con Su Centuria De Soldados Para Recuperar A Jerusalén Porque Los Romanos La Poseían Porque Los Romanos Se Habían Apoderado Del Pueblo Y De Todos Sus Bienes Y Ellos Soñaban Eso Soñaban Un Mesías Guerrero Y Triunfador Y Entra Jerusalén Peregrinando Un Pobre Muchacho De Nazaret Con Sus Amigos En Una Pequeña Algarabía Y Montado En Un Que En Un Burro Que Distinto Pensamos Nosotros Que Bien Piensa Nuestro Dios Alabado Sea Su Grandeza Séptima Consideración Zacarías Capítulo Nueve Versos Del Nueve Al Diez Regocíjate Sobremanera Hija De Sion Hija De Jerusalén He Aquí Tu Rey Viene A Ti Humilde Montado En Un Asno En Un Pollino Hijo De Asna Destruirá Y Suprimirá El Carro De Efraín Y El Caballo De Jerusalén Y El Arco De Guerra Será Destruido Él Hablará Paz A Las Naciones Y Su Dominio Será De Mar A Mar Desde Del Río Hasta El Confín De La Tierra Esta Profecía De Zacarías En El Capítulo Nueve Nos Cae En Este Momento A Todos Como Anillo Al Dedo Y Saben Por qué Porque Estamos Celebrando Al Peregrino Príncipe De La Paz Al Peregrino Príncipe De La Paz Y Por qué Nos Cae Como Anillo Al Dedo Porque Hoy El Mundo Entero Está Perdidamente Enamorado De La Guerra Y Divorciado De La Paz Por eso Nos Cae Como Anillo Al Dedo Y Ojalá Que Esta Semana Santa 2024 A Los 1200 Millones De Católicos Bautizados Nos Haga Reflexionar Para Que Dejemos De Estar Tan Enamorados De La Guerra Y Recuperemos La Paz Para Que No Estemos Más Divorciados De La Paz Y Lo Digo Por Las Naciones En Conflicto Y Los Dirigentes Que Las Acompañan Estamos Fundidos Estamos Cansados De La Guerra En Estos Días Compartiendo Con El Equipo De Trabajo Les Preguntaba Cuántas Zonas De Conflicto Cuántas Regiones Hay En El Mundo En Guerra Hicimos Una Lista Enorme De Todas Las Regiones Que En El Mundo Están En Guerra Como Si A Los Seres Humanos Nos Encantara Matarnos Destruirnos Y Encontrar En La Destrucción La Devastación Y La Miseria Recuerden Que La Guerra No Deja Ganadores En La Guerra Todos Absolutamente Todos Somos Perdedores La Guerra Es Una Empresa Capaz De Producir Miseria En El Mundo Entero No Crean Que La Guerra Produce Prosperidad La Guerra Produce Miseria Llevamos Dos Años Los Seres Humanos Los Ocho Mil Millones De Habitantes De Este Planeta Siendo Testigos De Una Guerra Entre Los Rusos Y Los Ucranianos Y A veces Me Pregunto Las Organizaciones Internacionales Que Están Haciendo Para Parar Este Fenómeno Tan Desastroso Que No Deja Más Que Dolor Miseria Y Muerte Y Qué Decir Hermanos Del Conflicto Entre Los Israelitas Y La Franja De Gaza Qué Decir Y Qué Decir De Nuestro País Cuántos Años Cuántas Décadas Y Nosotros Matándonos Sabiendo Que Somos Hermanos El Dolor De La Guerra Y Por Eso Les Decía Que Esta Profecía De Zacarías En El Capítulo Nueve Nos Cae A Todos Como Anillo Al Dedo Ahora Bien No Pensemos Más En Las Guerras Internacionales Tal Vez No Está En Nuestras Manos Solucionar Esos Conflictos Pero Si Pensemos En Las Guerras Domésticas En Las Guerras Domésticas Allí Donde El Papá Hace Mucho Rato No Le Habla A Sus Hijos Allí Donde Muchos Hermanos No Se Cruzan Ni Siquiera La Mirada También Esas Familias Están En Guerra Y Viene El Príncipe De La Paz Y Todos Los Que Asistimos A Esta Semana Santa Moralmente Quedamos Comprometidos A Hacer Las Paces A Vivir En Justicia A Perdonarnos Y A Reconciliarnos Como Hermanos Eso Es lo Que Le Tenemos Que Decir Al Señor En Esta Tarde Ven Y Entra Nuestro Corazón En Nuestro Corazón Si Te Vamos A Recibir Triunfante Porque Sabemos Que Eres El Rey De La Paz Alabado Sea Mi Dios Octava Consideración Esto va Para Largo Octava Consideración Estamos En Semana Santa Jesús Envía Los Disípulos Por El Burro Y Ellos Obedecen Ellos Que Obedecen Hermanos Esta Palabra Este Concepto Esta Realidad Esta Experiencia Opera En Nosotros Los Humanos La Salvación Si Alguno De Ustedes Me Pregunta Que Es Lo Que Opera La Salvación Yo Con Tranquilidad Le Respondo Lo Que Opera La Salvación No Es El Sufrimiento De Cristo En La Cruz Lo Que Opera La Salvación Es La Obediencia De Jesús De Porque Su Alimento Fue Hacer La Voluntad Del Padre Ellos Obedecieron Y Los Invito A Todos En Esta Semana Para El Resto De Nuestra Vida A Obedecerle Al Señor Crean Hermanos Que El Que Le Obedece A Dios No Tiene Pierde No Tiene Pierde Tal Vez Muchos De Nosotros Hemos Hecho Nuestra Propia Legislación A Nuestro Amaño A Nuestra Manera Según Nuestras Conveniencias Ojalá Aprovecháramos Esta Pascua 2024 Para Romper Nuestras Propias Legislaciones Y Aprender La Única Legislación Posible Que Es La Que Dios Nos Ha Dado Y A La Que Tenemos Que Estar Sometidos En Obediencia Novena Consideración Los Disípulos Pusieron Sus Capas Sus Mantos En El Lomo Del Burro La Gente Puso Sus Mantos En El Piso Para Alfombrarlo Y Saben Que Eso Hace La Diferencia Saben Que Eso Hace La Diferencia Entre Los Hebreos La Capa Es Extensión Del Ser Humano El Manto Es Extensión Del Ser Humano Es Parte Del Ser Humano No Crean Que En Ese Tiempo Había Un Clóser Lleno De Ropa Era La Capa El Manto Y Ya No Había Más Nada Y Entonces El Manto La Capa Era Extensión De La Persona Era Algo Enteramente Importante Enteramente Significativo Y Pusieron Los Disípulos Sus Mantos En El Lomo Del Burro Saben Que Significa Estamos De Acuerdo Con Tu Mesianismo Estamos De Acuerdo Con Un Mesías Bondadoso Con Un Mesías Entregado Con Un Mesías Manso Y Humilde De Corazón Estamos De Acuerdo El Resto Del Pueblo No Por Eso Puso La Capa En El Piso Para Alfombrar Al Mesías Que Ellos Se Imaginaban Iban Delante Unos Y Otros Detrás Y Yo Quisiera Decirles En Esta Tarde Con El Señor Ni Delante Ni Detrás Dentro No No Más Porque Porque El Que va Adelante Le va Señalando Al Señor Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Y Nosotros No Somos Quienes Para Decirle A Dios Que Tiene Que Hacer Y Y Que Van Detrás Lo Están Empujando Y No Somos Quienes Para Empujarlo Usted Con El Señor Ni Delante Ni Atrás Dentro Escuchando El Dictado Que Él Va Haciendo A Tu Corazón Porque Déjame Decirte Que El Señor Todo El Día Le Está Dictando A Tu Corazón Lo Que Tú Debes Ser Y Lo Que Tú Debes Hacer Y Finalmente Termino Como Comencé Esta Reflexión Les Dije Que No Era Una Entrada Triunfal Les Dije Que Era Una Peregrinación Y Saben Por qué Porque El Texto Del Evangelio Termina Diciendo Que Cuando Jesús Entró A La Ciudad De Jerusalén La Ciudad Se Conmovió La Ciudad Se Que Pero No Se Conmovió De Emoción No 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 Saben Cuando También Se Conmovió La Ciudad Y Su Rey Cuando Los Magos Llegaron Donde Herodes Y Le Dijeron Que Había Nacido El Rey Del Pueblo Busquen En La Sagrada Escritura Y Van Encontrar El Mismo Verbo El Verbo Conmover Y Herodes Se Conmovió Y Todo El Pueblo De Jerusalén También Se Conmovió Pero Se Conmovió No De Emoción Sino De Preocupación Ahora También Se Conmueven No De Emoción Sino De Preocupación Porque Algo Muy Grave Está Por Suceder Pero A Él No Le Importa Porque Ha Venido A Entregarlo Todo Por Amor A La Humanidad Y Por Obediencia Al Eterno Dios A Él La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De los Siglos Am Todos De Pie Creo En Dios Padre en Dios No Gracias. Gracias. Llenos de confianza en Dios Padre que sabe lo que necesitamos y nunca nos abandona, supliquemosle diciendo, escucha Padre nuestra oración. Por la iglesia, para que la celebración del misterio pascual le permita la renovación de la fe y el compromiso del anuncio del Evangelio, oremos. Por los gobernantes de las naciones, especialmente los de nuestro país, para que animados, por la fuerza redentora de Cristo, conduzcan a los pueblos por caminos de justicia y de paz, oremos. Por los enfermos y todos los que sufren, para que la experiencia de esta Semana Santa los lleve a sentirse unidos a la pasión, muerte y resurrección del Señor, oremos. Por todos nosotros aquí reunidos, para que la fuerza de la palabra que escuchamos y la gracia de este sacramento, nos aliente a dar una respuesta más sincera de fe, oremos. Padre Santo, escucha las súplicas que te presentamos con fe y esperanza, por Jesucristo nuestro Señor, se pueden sentar. El pan y el vino que presentamos hacen presente el sacrificio redentor de Cristo. Su cuerpo entregado y su sangre derramada llegan hoy hasta nosotros, para que participemos del misterio de la pasión del Señor. Y esta participación se hace realidad, si aprendemos a ofrecernos a nosotros mismos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan. Bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan. Bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan. Bendito sea el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Ahora hermanos para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón Y aunque no lo merecemos por nuestras obras Por la mediación de este sacrificio único Lo recibimos de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo amoroso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores Y fue injustamente condenado para salvar a los culpables Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación Por eso te alabamos con todas las criaturas del cielo y de la tierra Y te aclamamos con voces de júbilo cantando Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Será derramada por vosotros y por todos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía 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 Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz Y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Al orden de los obispos A los presbíteros y diáconos A todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia del Carmelo Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes El Mesías Patentizado por la persona adorable de Jesús Es manso y humilde de corazón En el Evangelio de Mateo En el capítulo 5 En las Bienaventuranzas Jesús dice Dichosos los que trabajan por la paz Porque se llamarán hijos de Dios Y en el mismo Evangelio de Mateo En el capítulo 11 Jesús dice Aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Ese es nuestro Mesías Su único poder Es el amor Su entrega absoluta Hermanos Voy a hacer la doxología Me permiten hacerla solo Y todos al final Con el gran amén Se van a asociar A este momento Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles al Señor decimos todos, Padre nuestro Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor, líbranos de la violencia, de la guerra Del conflicto destructivo Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Vamos a hacer juntos esta oración, asociémonos a esta oración pidiendo la paz Este domingo en nuestra comunidad nos la jugamos por la paz Iniciamos esta Semana Santa diciéndole al Señor que queremos la paz Todos Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Saludémonos con la paz de Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Y danos la paz ¡Vamos todos con las palmas! ¡Vamos todos con las palmas! Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Y danos la paz, y danos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad y danos la paz Y danos la paz, y danos la paz Recuerda esto que hemos aprendido Si perdemos plata, perdemos algo Si perdemos la salud, perdemos mucho Pero si perdemos la paz, lo perdemos todo Y es de esas cosas lindas que hay que cuidar en el alma Más allá de los problemas que tú tienes No te dejes robar la paz La verdadera paz que Dios da Es que tú seas capaz de conservarte en equilibrio En medio de la adversidad Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados al banquete Señor Amén 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 Unión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos Aunque ya no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir 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 Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir cantamos glorias y alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Oh, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, fatiglas a Él y decirle que sólo Él es fiel, alzar vuestras manos, fatiglas a Él y decirle que sólo Él es fiel. ¿Ustedes quién les dijo que uno alababa a Dios sentado? ¿Quién está? No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces Tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces Tú. Osanaé, 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 Osanaé. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivos Siempre alegre, siempre en paz, ¡Hosanahel! 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 Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor Abrid vuestra boca, abrid vuestra boca, cantad solo Él y decirle que solo Él es fiel Abrid vuestra boca, cantad solo Él y decirle que solo Él es fiel No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo se cambiará Osana, 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 Osana Osana, 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 Osana Aplauso para Jesús, alabado sea Él Manso y humilde de corazón Siéntense media horita nomás Primero, gracias por estar aquí, gracias Nos sentimos muy halagados que el templo esté repleto Que el jardín también lo esté Un servidor con cierta preocupación me decía Padre, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Y yo, gracias a Dios ¿Qué tal tres muecos y dos peludos en misa? No, gracias a Dios Somos muy bendecidos Gracias también por la ofrenda, la generosidad Les hemos entregado los programas Y allí dentro va un sobrecito Si pueden devolverlo con su donación Para sufragar los gastos de estos días Gracias También están disponibles los velones para el jueves santo Y para la pascua del Señor Vamos a ser muy juiciosos con estos jóvenes De logística Son jóvenes Son jóvenes Son jóvenes Entonces que ellos no sientan Queja alguna Ni escándalo alguno de nadie Que los tratemos bien Porque ellos lo que están haciendo Lo que están haciendo es para que todo funcione Correctamente Gracias a los de logística Y gracias a estos jóvenes de la parroquia del Carmelo Démosles un aplauso muy fuerte Gracias Los recorridos de la Semana Santa Están en la Mampara Cuando usted sepa que una procesión va a pasar por su casa Por favor mueva su carro Para que la calle quede completamente habilitada para la procesión Pasa la procesión sin problema Y cuidamos que su carro no le pase absolutamente nada Esta semana Escuche Lunes, martes y miércoles Diez de la mañana Enviendo los niños para la pascua infantil Y los jóvenes a las ocho de la noche Y los adultos a las siete Vamos a hacer lunes, martes y miércoles Retiro espiritual de siete a ocho de la noche Y el tema va a ser inteligencia espiritual Cómo desarrollar Durante los tres días vamos a trabajar de muchas formas Cómo desarrollar las habilidades espirituales Que nos hacen más libres Nos dan más paz Y nos hacen más felices No hacer donaciones exigidas por internet o virtuales No, la parroquia no, no trabaja así Mucho menos quien les habla No, que ponen un video Ponen una imagen de la parroquia o del sacerdote Pidiendo algo No caigan en esa trampa Los velones están disponibles Los libritos, minutos de amor Para el próximo mes también Hermanos esto apenas comienza Estamos desde las once Ya es la una y media Pero, pero felices ¿Cierto? Alabados y al Señor Felices Estos días Se la vamos a entregar al Señor Toda Se la vamos a entregar toda ¿Por qué? Porque Él es el Rey De la gloria Oremos Tú que nos has alimentado Con esta Eucaristía Y por medio de la muerte de tu Hijo Nos das la esperanza De alcanzar lo que la fe nos promete Concédenos Señor Llegar por medio de su resurrección A la meta de nuestras esperanzas Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Recuerden mañana A partir de las tres confesiones Confesiones Vamos a estar tres sacerdotes confesando No es dirección espiritual Es confesión Los bendiga Dios en el Padre En el Hijo En el Espíritu Santo Y todos responden Pueden ir en paz La gloria para quien Para el Señor María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Jefe consagro Madre universal María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora Santa Santa María Madre de Dios Madre del hombre Envía Tu fortaleza Perseverancia En Jesús Madre de Dios María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora La gloria La gloria y la honra sólo para nuestro Señor Gracias Gracias María, tú Nuestra Señora Díaz La gloria y la honra La gloria y la honra Díaz La gloria y la honra América Gracias por ver el video.